Hola Fernando, ¿cómo estás? El hecho de que en el partido del sábado habrá jugadores que vistieron la camiseta de Santos, que conocen muy bien la institución, la manera de jugar, sobre todo las condiciones, virtudes y también lo que pueden hacer o no los canteranos y en especial Acevedo. Y el hecho de que Atlas, no sé qué tan desesperado pueda estar, ya no se diga por puntos, sino por hacer su primer gol, ¿pudiera ser todo esto causa de que los rojinegros sean para ustedes el rival más complicado en este mes que estamos por cumplir de competencia? Hola Jorge, buenas tardes. La verdad que va a ser un partido complicado como a todos. Son todos los partidos muy difíciles. La verdad que venimos de una seguilla muy importante. Logramos una gran cantidad de puntos, logramos estar en primera posición, que es muy bueno, eso para nosotros. Sabemos que va a ser un partido muy complicado por la necesidad que tiene Atlas, como lo decís tú, pero también creo que eso nos puede beneficiar un poco porque Atlas va a tener que salir a buscar el gol, va a generar espacios y entonces es cuando nosotros nos sentimos cómodos, cuando un equipo no juega de igual a igual, creo que es el mejor ámbito para nosotros porque encontramos espacios, sabemos que, como te dije, va a ser un partido muy difícil y tendremos que esperar el sábado a ver cómo ellos plantean el partido. Adelante Ricardo Medina. ¿Qué tal, Fernando? Aquí te saludo a Ricardo Medina con mucho gusto por Imagen Laguna. Fernando, el día de ayer se dio a conocer la salida de Octavio Rivero del plantel y bueno, ¿cómo les vendrá a afectar en la parte ofensiva, perdón, con la salida, bueno, al principio del torneo de Julio Puch y ahora con la salida de Octavio Rivero, que eran los dos delanteros que fueron titulares durante el torneo pasado? Hola Ricardo, la verdad que sí es un poco complicada, porque se nos fueron los dos nueve que teníamos, pero bueno, creo que en estas cuatro fechas que vamos, Osejo y Geraldino, creo que mostraron estar a la altura del equipo, la verdad que son muy grandes jugadores, Nacho se lo dije, la verdad que es muy importante para nosotros, creo que es el nueve que necesitamos y bueno, creo que Beto también lo hizo de buena manera cuando le tocó y el otro día entró en excelente manera, entonces la verdad que son muy tristes para nosotros las dos bajas que tuvimos con Julio y Octavio, pero bueno, creo que los compañeros que vienen atrás lo están haciendo de gran manera y bueno, están supliendo esa falta de nueve que tenemos de jerarquía con esa experiencia que tienen ellos dos. Bueno, Luis, ¿cómo la toman ustedes esta responsabilidad para generar ese fútbol hacia tus compañeros atacantes para este partido contra el Atlas? Bueno Luis, sí, la verdad que nos golpeó un poco Alan Yami, quizás nos sorprendió un poco en el partido con América porque teníamos a Diego que era nuestra, como por ejemplo, no sé cómo decírtelo, pero siempre era nuestra opción de pase, nuestra primera opción de pase siempre era Diego, quizás el otro día con América lo sentimos un poco, el no encontrarlo a él, pero creo que los dos somos jugadores suficientemente capaces de poder tomar esa responsabilidad en el equipo, sabemos que depende un poco mucho más de nosotros hoy en día y la verdad que lo afrontamos de buena manera, lo tenemos bien visto y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible el fin de semana para generarles el juego a los compañeros de arriba. Adelante Fernando, buenas tardes. Tomando en cuenta que se encuentran en la posición número uno de la tabla general, ¿consideras que ya dieron su máximo o que todavía hay cosas que ajustar? Claro, tomando en cuenta, como dice mi compañero, que se van a enfrentar a un Atlas que no ha anotado ningún gol en lo que va del torneo. Hola Fer, creo que todavía no ha llegado el límite del equipo, cometimos muchos errores en lo que va del torneo, tenemos muchas cosas por mejorar, siempre lo dije desde que llegué, somos un equipo muy joven, si no somos el más joven del torneo, la verdad que hay muchos jóvenes, muchos recién están debutando, muchos tienen 15 o 16 partidos en primera división, es el momento donde más se equivocan, nosotros siendo los más grandes aún somos jóvenes, aún nos equivocamos, aún no tenemos esa rigolidad de jugar todo un torneo en gran nivel, entonces creo que somos un equipo joven aprendiendo muchas cosas y bueno, creo que podemos dar mucho más de lo que estamos dando. Adelante, hablando de Castela. Gracias, Sando, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Fernando. Un par de preguntas. La primera sería, estamos ya prácticamente entrando a la fecha 5, pero el tope futbolístico de Santos está por llegar, ¿qué tanto le falta para llegar a ese fútbol que realmente quieren ustedes? Más allá de que hay jóvenes y jugadores de experiencia que han jugado muy bien, ¿ese tope futbolístico en qué jornada lo podemos ver? ¿Qué ideas esté alcanzando esa parte, sea la primera y la segunda? ¿Qué tanto sería el partido del fin de semana que se ponga? ¿Qué es contra un equipo del mismo institución? ¿Qué tanto les puede dar y si es un partido de doble pino por lo que viene pasando el equipo de Atlas? No ha sumado, ha sumado poco, no ha notado, pero qué tan complicado pueden ser esos rivales que ustedes vienen jugando bien y a la postre les puede complicar mucho el partido del fin de semana. Gracias, Fernando. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? La verdad que ojalá que el fin de semana es lo que más queremos llegar a nuestro nivel, a nuestro máximo nivel. La verdad que tuvimos bajas muy importantes, como todo el mundo sabe, la de Brian, la de Diego, bueno, la de Aguirton. La verdad que hemos perdido jugadores muy importantes para nosotros, Ulises mismo, que lleva a no poder estar todo el plantel completo como para poder llegar a ese nivel que yo hablo. Pero obviamente ha llegado compañeros nuevos, la verdad que en gran nivel. Lo ha hecho Juan, lo ha demostrado en este principio de torneo, es un gran jugador. Ahora llega el Garwin, que ojalá que aporte su granito de arena. La verdad que estamos trabajando para eso y ojalá que el fin de semana se vea nuestro tope futbolístico, que sería lo mejor, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta, sí, creo que es un arma a doble filo. Son los rivales más complicados, ¿no? Los que pasan por ese momento, los que están con esa necesidad de ganar. Quizás a veces a uno le puede jugar a favor o en contra. Entonces, como dije, tenemos que esperar al fin de semana, a esperar a cómo se plantea el partido, cómo ellos van a plantear el partido contra nosotros. Nosotros sabemos que no vamos a cambiar nuestra manera de jugar. Entonces, va a depender de muchos si ellos no juegan de igual a igual o tratan de esperarnos a algún error nuestro. Así que, bueno, ojalá que podamos hacer un gran partido y poder llevarnos los tres puntos. Vamos con las últimas dos preguntas. Primero, Adrián Maldonado. Gracias. Un saludo a todos. Saludos, Fernando, para preguntarte si tú sientes o si el equipo siente tan marcada la diferencia que tiene relación con la tabla general. Santos, que es primero. Atlas, que es último. Apenas es el comienzo del torneo y muchas veces los números son muy engañosos. Por eso te pregunto si sientes que esa diferencia es tan marcada entre los planteles. No, no, creo que no. Creo que no nos fijamos tampoco en eso. Todos los partidos son muy complicados. Esta liga es muy competitiva. Cualquiera le puede ganar. Cualquiera, el último, le puede ganar el primero. La verdad que todos los partidos son muy complicados y ellos tienen un gran plantel. No tengo duda de eso. Creo que nadie tiene duda de la magnitud del plantel que tiene Atlas. Son grandes jugadores. Quizás no están pasando por un gran momento, pero bueno, no dejan de ser grandes jugadores y bueno, tenemos que tener mucho cuidado también por cada una de esas individualidades y tratar de hacer nuestro partido también. Cerramos, cerramos el lingo, Maribel. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernando. Saludo con mucho gusto. Ya mencionabas de las bajas, de las lesiones, algunos contagios. ¿Cómo hace Santos y cómo trabaja precisamente para que todo esto no le afecte? Porque afortunadamente, bueno, tienen un buen arranque de torneo y están en el primer lugar. Y la segunda es el motivo del cambio de tu look. Hola, Maribel. Creo que nos afectó, sí. Por más que vamos primero, nos afecta igual. El fin de semana se vio. Creo que no tuvimos la solidez que veníamos teniendo los primeros partidos. Como dije, quizás nos sorprendió un poco a Alan y a mí el no tener la opción de Diego siempre para jugar nosotros con él. La verdad que es un poco complicado. Pero bueno, trataremos de suplantar esas bajas con lo que tenemos, con nuestros compañeros que lo entraron y lo hicieron de gran manera el otro día. Entonces, trataremos de seguir trabajando y mejorando en todo para que no se noten tanto las ausencias. Y lo del cambio de look es solo por aburrimiento nomás. Ya me dolió un poco la cabeza, entonces dejé de cansar un poco los pelos. Muchas gracias. Muchas gracias.